Era raro que Carmen y Mori estuvieran tanto tiempo en paz y no le pegaran un buen sacudón a esa relación de amor-odio que tienen. Pero bueno, parece que todo volvió a la normalidad y si algo faltaba es que se terminaran peleando por Vicky Zipolitakis. Se ve que no encontraron un motivo más berreta para este nuevo volón, Kiché. ¿Qué es lo que está pasando entre Mori y Carmen? Me parece que puede ser que haya nerviosismo entre ellas, puede ser que empiecen a fisurarse la relación por el tema de Vicky Zipolitakis. Es un circo todo lo que pasa alrededor. ¿Es verdad, Mori, que por esta amistad tuya con las Zipolitakis, Carmen se puso celosa? Porque antes eran pichoncitas de ella. Porta tres carajos. No sé si se puso celosa, pero tal vez sintió que, no sé, que Vicky, puede ser una cuestión de celos. Siempre decía Carmen, esté fiel a de Mori, Vicky es la mía. La verdad es otra. No hay que tener posesión sobre las personas, pero puede ser que ya se ha sentido un poquitito como dejada de lado. Aparte, Steffi, Steffi nunca me, cuando empieza a trabajar conmigo, nunca me dice que canta. Perdóname, la escucho cantar en los camariones. Pero habla de Vicky, Carmen. Habla de Vicky. Hablo de Steffi primero. ¿Cómo puede llegar a pasar todo esto? ¿Cuándo se nos escapó de las manos? ¿Podés decir lo mismo de Vicky? Porque no hay. Pero es distinta a su hermana, Vicky. Es la vedette que no existe hoy. La Milone decía que son, ayer hablábamos con Milone, decía que son el agua y el aceite. Me pareció una desubicadez. Que Carmen es súper dramática y que vos sos todo lo contrario. Es difícil de contestar. Sí, bueno, somos diferentes personalidades. Yo soy muy desdramatizadora, soy muy relajada. Es más o menos. Soy sinvergüenzas y no se lo voy a permitir. No hay un estreno donde haya un grito, todo fluye, no es que Carmen grite. Hay que calmarla. Tal vez no sea tan relajada, o está tan atenta a todo, vive tan pendiente de los demás que se olvida de ella. Cuando se escuchan los pasos de un gigante, los imbéciles les ponen piedras y trabas. Esta es una frase descomunada. Vicky, con la cual no me hablo con Vicky, porque le prohibí que hablara de mí, que me hablara, porque me pone re nerviosa, porque no entiende las cosas que le digo. Así me vengo con problema, problema, problema. Aparece gente, se le mentir, me quiere sacar mal. ¿Y cómo se comunican? Por mail, ¿cómo hacen? Sí, por mensaje de texto. Qué sofisticado. Vicky, esa es a Vedette, anti-Vedette, y cuando tiene que ser sexy, es muy sexy. Ahora, todo esto que ven, las tetas, el c***o es una cáscara. Pero claro que las legendarias Vedetongas no dan puntadas sin hilo, y ya que estaban, aprovecharon para pegarle a todo lo que se movía, fundamentalmente a Santiago Bal, lo cual nos llamó poderosamente la atención, no porque le pegaran, sino saber que todavía se mueve. La veo sin cuello, con un brazo raro. Tiene más Lola, no sé qué pasó, parece como un collage. ¿Por qué esa maldad? Ahí está la cicatriz. Y un poquito de pancita, lo cual está bueno, porque es real, no está photoshopeada. Sí. Está bien, igual rara la mano, me parece que es de otra, la mano parece de Noelia Pompa. La verdad que es una pena tener que escuchar todas esas cosas que está diciendo, agresión tras agresión, porque vos fijate, que si dice que ella habla de figura, ¿qué hace hablando de mí, tuiteando de mí? Las cámaras lo pueden todo. Viste que la bipolaridad le está pegando, ¿eh? Bipolaridad le está pegando, ¿eh? Eso que decía, proyecta mucho, yo creo que tiene un tema de progresión y conmigo puntualmente creo que tiene algo que resolver de alguna vida pasada. Tiene el síndrome de Tafal de Gaber. La verdad que si hay algo que no tengo es miedo, Moria Kazan. Te estás metiendo con algo que no te tenés que meter. O sea que mis tweets son una creación literaria. Que disfrute, que en cualquier momento la reemplazan porque necesitan a alguien que no tenga mal aliento. ¡No! ¡Tremendo! Es literario esto. Es humor, es humor. Es García Lorca, Moria. Anda por el piso, agarra pie, pie, caca de perro. ¡Ay, no! Claro. ¡Qué asco, qué asco! ¿Qué ve más? Estás enojada porque Santiago no se está ocupando y vos te estás ocupando por los dos. ¿Enojada con Santiago? Estoy leyendo bien. ¡Ay, lo nombraste! ¡Ay, lo nombraste! ¡Bah! Bueno, ¿viste? Bueno, ¿ves? Ahora va a estar más relajada. ¡Umba, umba, 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 umba! Carmen, pasa por acá, pasa por acá, Carmen. Antes de partir de este mundo quiero un encuentro bueno, divertido con vos. ¿Se lo darías? Que me haga la colidita. Antes de partir. Antes de morirse. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Eh, bueno, este... Seguimos. Él escribió 2014, feliz año nuevo 2014. Formado con cigarrillos de marihuana. Subrayado. Son todos charutos. Charutos. Claro. Torros de marihuana finitos. Es muy tentador, admito que sí. Esto de ponerse un cartel no es su vida. Eso sí me corresponde, me corresponde porque atrás está, hay un padre. ¿Se ocupa el padre? ¿Por qué a vos te preocupa ese tema? No se ocupa, un negador. Un negador. Bueno... El padre borrado. ¿Cómo se va a borrar? ¿Cómo va a ser un negador? Yo te quiero y por siempre. Pero no decir que es una humorada. No me suena, mira que tengo humores, pero para eso no. Hacía muchos meses que yo no me comunicaba con este señor. Le mando un mail y me contesta, calmate, calmate, me contesta. Es simpático. Calmate, fue una humorada. Él tiene personalidad, calmate. Calmate. Hello, existe una madre, que no está borrada y hello, que existe un padre que aunque esté en el sur se haga presente. Pero lo que hace Fede lo hacen todos los adolescentes, Carmen. Y lo que yo entiendo que te decía Eduardo es que a vos te preocupa. Pero los padres no se borren, que no se borren. Cuidado conmigo. Me maravilla el tostado aspirina que tienen. ¿Cómo es el tostado aspirina? ¿Ese? Blanco, blanco. Blanco, blanco. Pero está más flaco, le desapareció la papada. A lo mejor pobrecita ella piensa que es así. Así es la cosa, señores. Las verborrágicas vedetongas del viejo arrabal comenzaron tirándose fuego cruzado y terminaron prendiendo un ventilador que más que refrescar quema. Y como quema.